El 10 de septiembre a nivel internacional se conmemora el Día de la Prevención contra el Suicidio. En Sonson las instituciones tienen una serie de actividades programadas, esto en busca de generar conciencia de la importancia de buscar ayuda cuando se necesita. Para el contexto de Sonson el tema es importante, ya que la cifra históricamente ha preocupado a las autoridades, es por ello que apoyarse en expertos y en los programas puede ser vital. Definitivamente la salud mental tiene un deterioro generalizado a nivel mundial y Sonson no está exento. Tenemos muchas situaciones de salud mental en el territorio, las cuales desafortunadamente desencadenan en actos de agresión contra sus propias vidas y esto lo vivimos, lo vivimos en nuestro pueblo. Por eso en este mes, el mes de septiembre, y que se conmemora o se tiene el Día de la Prevención del Suicidio, queremos realizar unas actividades desde el municipio a través de la Secretaría de Salud que impacten a la comunidad, tanto a la comunidad educativa como también a toda la comunidad en general. Nosotros tenemos un equipo muy fortalecido desde la Secretaría de Salud, tenemos unos profesionales en psicología que van a estar realizando estas actividades, de las cuales ya les vamos a contar. Los datos disponibles demuestran que la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso del alcohol y de sustancias reducen las tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse. Estaremos realizando diferentes actividades a nivel educativo y social donde invitaremos a la comunidad a una sensibilización, a que nos movilicemos a través de estas estrategias que vamos a llevar a estos espacios para reconocer la importancia de la salud mental y cómo el cuidado de esta puede prevenir el suicidio. Dentro de la Secretaría de Salud, una de las actividades que tenemos es visitar algunos colegios de aquí de Sonzón, con el fin de llevarle un mensaje a los estudiantes, a los docentes, a los directivos docentes y a toda la comunidad que haga parte de estos espacios educativos, a que nos sensibilicemos, a que revisemos cuáles son esas estrategias que podemos empezar a implementar dentro de estos espacios. Vamos a llevar unas actividades en donde le hagamos una conmemoración a la vida, donde nos demos cuenta cuál es el sentido de la vida de cada persona y a través de esto poder hacerle frente a algunos factores de riesgo que pueden llevar a una persona a tener pensamientos, ideas suicidas y en ocasiones a que sea consumado este mismo. Así como la salud física en ocasiones se puede deteriorar, así mismo pasa con la salud mental y acudir al especialista en salud mental, además de ser necesario, puede ser un salvavidas.